Solo sé que me enamoré Fue su caminar y su bella piel Esa nena sabe como bailar esta canción Esa nena baila siempre con mucha pasión Y nadie se entrega como ella de corazón Y es que ella lo mueve Causa todo mucha atracción ¿Qué tal? Tu aroma hace soñar y más Hoy no puedo más sin tu mirar Pégate a bailar y ya Muévete, muévete Bailando Bailando así Rumbiendo Hoy brindo por ti Bailando Bien cerca de ti Soñando Pensando en ti Ay, hombre Ay, hombre Ay, hombre Y quisiera darle un beso Que le toque el corazón Desconectar su alma temblada Y brindarle puro amor Y en nuestra clave Que nota esta canción Fluye en nuestras mentes Se manifiesta la pasión Al, 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 al Pensando en mi Y le dio la llave Para abrir su corazón Porque lo que siente No la salva ni el talón Y aunque se protege Que no le caiga un desamor Esa nena lo mueve Cuando la radio suena esta canción No te desesperes Que ella baila a mi flow No te desenfoques Que ya no llegará el amor No llegará el amor Bailando Bailando así Rumbiendo Hoy brindo por ti Bailando Bien cerca de mi Soñando Pensando en mi Ay hombre Ay hombre Bueno que se oiga muchachos